Internet a un paso de tu casa Bienvenida a la vereda de Panamacito, municipio de Izmina, departamento de Chocó Ella es Paula María Micorta y gracias al Chosco Vive Digital ella ayuda a cuidar el medio ambiente de nuestra comunidad Es difícil estar acá en la vereda porque no hay energía Aquí, bueno, el que toma un gaseoso, satía la botella por ahí o allá y uno, yo le pago a unos peladitos para que me la recojan y entonces ellos me la recogen, las lavan o a veces yo las tengo que lavar y con las botellas hago las materas, la más que todo uno siembra las sábila y las canatas para echar ropa sucia o para echar basuda Se pueden hacer mil cosas, pero por eso usé la Kiosco Vive Digital para aprender El gestor me ayuda a mí, yo a veces lo entiendo, entonces me enseña muchas cosas que yo a veces no entiendo A mí me ayudaba al principio a hacer las materas, me ayudaba muchas cosas más, pero ahora yo lo hago sola Yo prefiero hacer unas materas que las botellas de plástico que estén tiradas por el suelo De lugares pequeños se hacen grandes cosas, por ejemplo, en mi vereda cuidamos el medio ambiente Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente